Mejore la productividad de su finca de vegana, le trae la Pica Pasto Penagos PP300 AMG. Es un equipo compacto de alta velocidad, ideal para pequeños ganaderos. Fácil de utilizar en cualquier lugar gracias a su peso liviano y motor a gasolina acoplado. Pica Pasto, caña de azúcar, sorgo, zanahoria, papa y trozos de yuca. Es de fácil operación y mantenimiento. Está equipada con dos cuchillas móviles y una fija. Brinda una excelente calidad del corte, lo cual permite que todo el pasto picado sea consumido por los animales. Su capacidad de producción es ideal para alimentar hasta 20 cabezas de ganado. Adquiera este producto comunicándose en nuestra línea de WhatsApp 322-317-6931. También en nuestra página web www.tevegan.com.co. Tevegan, tu vitrina ganadera.